Hola Assassins Que tal estáis? Espero que estéis muy bien Y como veis llevamos 14 horas, bueno llevamos Yo llevo 14 horas de juego Que me están encantando En pocos juegos Llevo tantas horas Para irme por la mitad De la De la campañita y demás, en fin Hemos, ojo eh Ojo porque en el capítulo pasado Hubo pequeñas cositas Pero molaron, molaron muchísimo Este es un juego lento Eso hay que entenderlo Y bueno Y se comprende y ya está, fijad la iluminación Es que es increíble Es increíble Vale, tenemos que encontrar una estructura Una puerta, una increíble Y poderosa puerta La cual Supongo que activaremos gracias a la Lanza de Leonidas, cuidado que pincha Con los cactus y que no mola eso Así que bueno Vamos a ubicar la puerta Que la teníamos ya encontrada Que está justo aquí Tampoco que haya más Más cosas En esta isla llamada Andros Donde Eh Pues vamos a encontrar Igual Dentro de esa puerta Está Sepultado A ver como quito esto Sepultado Nuestro gran héroe Este ¿Cómo se llamaba tío? Aquiles ¿No? Aquiles Ya sabéis que participó Y murió en la guerra de Troya Con sus Mirmidones Así que bueno Vamos para allá Vamos a A llamar también a Phobos Que Phobos No murió En el capítulo anterior Sino que estaba He pillado al final No, no he pillado Mierda Bueno, da igual Escucho un oso tío Pero me da igual el oso Me da igual el oso Ela es como Tranquilo, ¿no? O algo así Vale La puerta de los cojones La puerta de los cojones Está aquí abajo Vale Ahí está, chaval Que no veía la entrada Me estaba poniendo nervioso Arriba, Phobos Hoy no Hoy no Hoy no se duerme En serio Tengo una llaga Que me está fastidiando mucho Pero bueno A ver Mi pregunta es Vale Voy a quitar Voy a bajarme Un momentito Y voy a ver Si puedo Vale Me acabo de desperdiciar Unas cuantas cosas Si Acabo de desperdiciar Unas cuantas Cosillas No tengo más No tengo En serio No tengo más flechas Bueno, bueno, bueno Tranquilito Pero bueno Pero bueno Ah, y ahora Oís Venga, venga Pues tú pillas ya Amigo Y tú también Vas a pillar Aunque pille yo antes No, no, no Ahí está Es lo que yo quería A ver Amigo Joder Me ha costado Me ha costado Me ha costado Mirá que estoy grabando Prácticamente Al Después del Capítulo anterior Que por cierto Estaban en 4K Todos Así que guay Pero vamos Se me ha dado esto Bastante mal En fin Llegamos A la puerta Pillamos más cuero blando Y hemos llegado a la puerta Si señor Recordad Que esta Bueno, esta puerta Tiene una pinta muy importante Eh Ya salió una puerta similar En Assassin's Creed 3 Nunca había visto Nada parecido Pues no Para nada Assassin's Creed 3 Ya vimos una puerta Que es la que En la que entramos Con Deimos Eh, con Deimos Perdón Con Joder ¿Cómo se llamaba El protagonista De los Assassin's Creed? Primeros Ay, no me Ah, lo tengo en la punta de la lengua Aquí está No sé cómo se me ha podido olvidar Desmond Coño Desmond Deimos Deimos y Desmond ¿Cómo no podría entrar? Me pregunto si Ah, y se queda la Se queda la La diadema esa Bueno, el No sé Se queda la bendita ¿Quién eres? Sal Dudar solo te empuja a la A la tumba Lo sé, mate Tu forma física ha mejorado Y sabes lo que quieres Pero no tomas decisiones Iba a hacerlo Lo sé Pero en los momentos de duda Es cuando se decide todo Te toca La lanza de Leónitas Ya eres mayor La lanza de mi padre Es una carga pesada Del abuelo Podrás con ella Ojo Ojo Por favor Que seamos Hija ¿Vale? De nuestra madre ¿Sí? La lanza Tiene magia Lleva a cuestas Un linaje muy poderoso Un linaje de héroes Fabulosos Y esa sangre La llevamos tú y yo Y nuestra familia ¿Toda ella? El padre, ¿no? Tenía un gran valor Y su sacrificio Fue enorme Tú llevas esa sangre Y la fortaleza Que trae consigo Fija los pendientes Tenemos que sentir cosas Que suceden A nuestro alrededor Es el don De nuestra familia Pero Hay quien no lo comprende Algunos reconocen ese poder Y quieren aprovecharse de él Tratarán de arrebatárnoslo No voy a dejarles Lo sé Eres una de verdad Si seguimos avanzando Siempre avanzando Seremos intocables Viene una tormenta Deberíamos empezar a avanzar ahora Buenísimo, ¿eh? Buah, tío, brutal, brutal Es que Maravilloso Maravilloso Fijaos los pendientes de la madre, ¿no? Cómo molan Me recuerdan mucho a Assassin's Creed Origin Porque parecían que tenía como una especie de ojo, ¿no? Que es el simbolito este Del triángulo con el ojo De todo No me he olvidado de ti Dios Que todo lo ve, ¿no? O algo así era Me está gustando demasiado Sobre todo porque está teniendo en cuenta Bueno, pues Sus orígenes realmente, ¿no? De la civilización y demás Podemos estar viendo Que a lo mejor El juego está tomando ya Un rumbo más ¿Estamos bajando? Parecía que estábamos bajando Igual era la cámara Por los dioses ¿En qué me he convertido? ¡Muerte! El destructor de mundos Vale, venga, va Que se me va la olla Con cratitos ¿Cómo puede existir Un sitio así? Fijaos Lo grande que es, ¿no? Aquí tenemos algo ¿Cómo puedo explicar esto A alguien como Marcos? Ja, ja Marcos lo fliparía aquí, ¿no? Buenísima Estoy para acá ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? Zona de exploración No tengo ni idea De qué significa esto Pero me gusta Que no se pueda acceder Porque significará Que a lo mejor Tenemos que bloquear Ciertas cosas O conocimientos Para acceder A esos conocimientos Codificados Vamos a llamarlos Vale A la izquierda Ese parece Que sí podemos acceder En cambio El de la derecha Igual no La lanza Acabe ahí Pero no está entera La lanza Tenía doble punta Si yo no recuerdo mal Oh Y ahora tenemos Que poner la La mierda esta Ojo Que tenemos tres Ya, ¿eh? Forja activada Sincronizando Cronicidad De la retransmisión Contacto establecido La que estaba hablando Era Aletheia Aletheia Es Ya sabéis que Aletheia Es el oráculo De Delfos Buah, tío Brutal Brutal Bueno, ahí vemos El triángulo este Donde el triángulo Se compone De diferentes Pequeños triangulitos Los cuales Los colocan O lo van colocando Los Los del círculo este ¿Vale? Y nosotros al matarlo Pues lo conseguimos De ahí que tengamos tres Por haber matado ya A tres notas de esos Y volvemos Al presente Un presente Que De momento Vale Doctora Victoria ¿No? ¿Es como se llama? Victoria Eh Y no me acuerdo Como se llamaba más Pero bueno Tienes razón Descansaré un poco Eh No me digas No hay tiempo para eso Los matones de Abstergo Pueden habernos rastreado Y estaremos listos Para enfrentarnos a ellos Si te achicharras La misión habrá acabado Dicen que tenías mano Con los pacientes No olvides Que somos un equipo Te cubriremos Hasta que termines Con tu investigación Ya lo sé Kiyoshi aseguró ayer El loft Y lo tiene vigilado A Alana La tenemos investigando Hechos históricos Y yo estoy aquí Para hablar contigo Si el ánimo Te deja confusa Siempre profesional Vale Os comento un poquito Porque estaba mirando Aquí en el móvil Quien es esta doctora Vivou Porque Vivou O como se pronuncia Ya sabéis que es francesa Así que creo que es Obviamente templaria De la organización Esta de De Me saldrá ahora No me sale De acergo ¿Vale? Entertainment Y lo que no sé Es si es una renegada Como nosotros O no Porque a mí me ha dado La sensación De que esto sucede Antes que el Assassin's Creed Origins No sé por qué Porque esta tía No la conozco Y en el Assassin's Creed Origins Ojo Spoiler Ya sabéis que Leila Leila Conoce al padre De Desmond ¿Vale? Al padre de Desmond Que no me acuerdo Cómo se llama En fin Al padre Y el padre le dice Que se una A su grupito De Assassin's Y que bueno Ella pues dice Que no es de ningún grupo Pero que se va con él Para simplemente Tener más Más al alcance Pues conocimientos Herramientas Y demás Sobre todo además Porque Abstergo La está buscando Así que La mejor forma de huir Es ese sitio ¿Vale? Bien Doctora Victoria Vivou Fue un miembro Es que esto está en inglés Tío No tengo ganas de traducir Fue un miembro De la hermandad De asesinos Pero no sé Si de los juegos Pero te voy a buscarlo En español Animuspedia Vale Aquí está en español Bien Mucho mejor Es una psiquiatra E investigadora De la división De adquisición De descubrimiento De linajes E industrias Abstergo En el Aire En el Aire Joder El Aerie También es miembro De la orden Templaria Ok Ella era anteriormente Una empleada De Astergo Entertainment De donde estaba El Assassin's Creed 4 ¿Vale? Que además era en Bueno En la oficina Real de Ubisoft Entre comillas Y era la encargada De ayudar a los analistas Que tenían dificultades Para hacer frente A los efectos secundarios Del Animus O del Animus Como el efecto sangrado Vale Biografía Tratamiento De Frazer En 2014 Se le pidió a Vivo Que hiciera Una evaluación Psiquiátrica De Robert Frazer Una leyista De Abstergo Que se creía Que sufría El efecto sangrado Después de haber Revivido Los recuerdos De Arno Dorian Un asesino De la revolución Francesa Y del juego Como ya sabéis De Assassin's Creed Rock ¿Vale? Roque ¿Vale? El cual lo tenéis En el canal Y que no me gustó Casi nada La historia bien Pero la jugabilidad Una puta mierda Es lo que yo Sufrí con ese juego En la Xbox 360 Ella llegó A la conclusión De que Frazer Podría tener Dificultades Para mantener Una distancia Profesional Con las memorias De Arno En el futuro Y recomendó Que las actividades Del analista Fueran reducidas Aidan ST Claire El supervisor De Frazer Reduciría Las actividades Del analista Para que Posteriormente Frazer Pudiera ir Con Vivo Cada vez Que fuera Necesario Vivo Comenzó A tener Correspondencia Con el analista Poco después Frazer Comenzó Va 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 Vale Y que Los recuerdos De Arno Le habían Hecho Enamorarse De Élice Ok Frazer Empezó A rogarle A Vivo Que lo sacara De ese trabajo El trabajo De revivir Memorias Ella Quería Que necesitaba Continuar Con su trabajo Sin tener En cuenta Esos problemas Debido A que El analista Ya estaba Tomando medicamentos Que podrían Ayudarle Vivo También Recomendó A Frazer Que cada vez Que tuviera Un efecto Sangrado Hiciera un esfuerzo Por separarse De Arno Arno Dorian Ya sabéis Arno Creo que era Del juego Del juego De Assassin's Creed Unity Que es Justo Después Si no me equivoco Del Assassin's Creed Rock Vale En cuanto a La relación De la cronología Bueno A pesar de esto Los síntomas Continuaron Y Frazer Incluso Comenzó A alucinar Así que Vale Durante Tatatatata Tatatata En fin Vivo Le ordenó A la analista Que destruyera De su mente Todos los recuerdos Relacionados Con Arno Y los asesinos Aunque Frazer Tuvo éxito En esa tarea Fue capturado Y asesinado En 2014 Vale Posteriormente A Vivo Se le ofreció Unirse A la causa De los templarios Y se convirtió En un miembro Leal De la orden De los templarios O sea Que creo que Puede ser aquí Donde vamos a ver A Leila Cómo huyó De los De los De los De Abstergo Cómo empezó A dudar De ellos Creo yo Es lo que vamos a entender En 2016 Vivo Dio la bienvenida A un grupo De cuatro adolescentes A el aire A E Erie Perdón Después de haber Usado un Animus robado Y haber sido Detenido Por un equipo Templario Con la ayuda De su Superior Isaías Vivo Trató Isaías Ya lo conocemos Me parece Vale Vivo Trató de aliviar Las preocupaciones De los adolescentes Con la esperanza De que le dijeran Lo que había descubierto Sobre el tridente Del Edén Vale Bueno Aquí hay un montonazo Más de cosas Que ya no Creo que No voy a leer Bueno También hay que saber Que esta chica Pues ayudó A Hathaway Ya sabéis El padre De Connor En Assassin's Creed 3 Alrededor de octubre Y bajo las órdenes Directas de Alan Creo que era Él Si no me equivoco Alan Ricking Vivo Viajó a Londres Para ayudar A vigilar A Simon Hathaway En su investigación Sobre la espada Del Edén También permanecía En contacto Con Isaías Para ayudarle a manejar A los adolescentes De el AER Vale Ok 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 Más adelante Vale 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 Curiosidades Vale Ya Ya estaría Vale Lo único interesante Que Sería Es que es el El AER Es que el nombre Es una mierda AERIE Es que me cuesta un montón AERIE Es un complejo De las industrias Abstergo Dirigido por un templario De nombre Isaías Este complejo Albergó La división De descubrimiento Y adquisición Del linaje Vale Y lo importante Aquí Bueno No se cuenta Mucho más No No se cuenta Mucho más Vale Pero bueno Sabemos que esta Chica Vivo Es una miembro Muy importante De Abstergo ¿Qué te está Apareciendo La misión Por ahora ¿Qué te está Apareciendo El nuevo Ánimo Doctora ¿Cómo te sientes Ahora que estás Más cerca Que nunca De la vara Creo que es Muy importante Pero los templarios Y los asesinos Ya encontraron Varas del Edén En el pasado Si no recuerdo mal Nikola Tesla Saltó uno Por los aires En Rusia Esta vez es diferente Si lo que vi en Egipto Es cierto Esta vara No controla mentes Controla las leyes De la física El tiempo Imagina reescribir Las leyes Del universo La lanza Que encontraste Está aquí mismo Y no hace nada La lanza Está ligada A un linaje Leónidas Cassandra Y Deimos Alexios Quiero decir Estaban conectados Muy íntimamente A ella Seguro que puedes usar La vara de Hermes No Pero si los templarios La encuentran No pararán Hasta dar con alguien Que pueda O sea Que está en contra De los De los De Abstergo No entiendo nada Tío Dejadmelo en los comentarios Si puede ser ¿Vale? Alguien que sepa Que está pasando aquí Si esto es justo Después del Assassin's Creed Origin O es antes O yo que sé Porque me estoy Me estoy rayando Esta supuestamente La tía esta De blanco Y supuestamente Un miembro importante De Abstergo Y no sé Si es que se ha ido También con nosotros O no Es que no lo sé Bueno ¿Qué te parece Por ahora Mi nuevo Animus? ¿Dices Nuestro nuevo Animus? El equipo Es de Abstergo Pero yo calibré Su vida digital Es la variante Bramán Del prototipo De la consola Del Animus Con funciones amplificadas Y es ultra portátil Aunque su potencia De cálculo Supere a la de la NASA Y el CERN Juntos Toma Iré a estirar Las piernas Es una pena Que ya no podamos Usar el gimnasio De Abstergo La matrícula Era muy cara Vale Pues parece Por lo que entiendo Que hemos huido De la oficina De Abstergo Y ya está ¿Vale? Y no sé Es que A ver Que yo recuerde Hubo una compañera De Laila ¿Vale? Nuestra protagonista En el presente La cual Pues murió O fue capturada Por Abstergo Esa igual Es esta chica De ahí ¿Vale? Igual es eso Y eso a lo mejor Es lo que me raya Supuestamente Estamos en Londres Bueno En Inglaterra No sé si en Londres ¿Qué tal va por ahí Fuera? Bien No se ven amenazas ¿Y Diosi? ¿Quién coño es ese? ¿Sigues enfadado Por la última intervención Con Abstergo? Lo siento No me di cuenta De lo empinadas Que eran las colinas De Quebec Pero tú nos salvaste Con tus reflejos De Yakuza Perdón Ex Yakuza Estamos vivos Y las heridas Han cicatrizado Eso es lo importante Vale Claro Volveré al Animus Y seguiré el rastro Que dejó Heródoto Para encontrar la vara Pero hay tantas posibilidades Tantas opciones Es imposible saber Cuáles son las correctas Tú dirigías Parte de la sección japonesa ¿Qué harías? Avanzar paso a paso Observar antes de actuar Eso o matar a todo el mundo Y buscar las respuestas En sus bolsillos Tú decides Gracias por cubrirnos Kiyoshi Te dejo trabajar tranquilo Informaré Si Abstergo Se deja caer Vale Pues sí Somos rebeldes De Abstergo Ya me queda Más claro Parece del Cerdexelon O del Forz O de Un juego de Ubisoft También, ¿no? Que todo el mundo Creo que conoce En fin Una pena Que nos tuviésemos Que ir Sin tomar unos caribus Una pena Que nos tuviésemos Que ir Sin tomar unos caribus Las águilas Están bien Pero un mono De mascota Molaba más Vale Mola mucho El águila Esta Porque es la misma Que el águila Que nos dio La niña A Casandra Y eso Mola Pues ahí está Grecia Vale Tenemos varios ordenadores A ver esto que es Vale Ojito Porque esto Lo vamos a ver Entero Así que Si no os interesa Ya podéis echar El vídeo Para adelante Pero Como fan De Assassin's Creed Esto es Súper interesante Archivo QC1 Preparación Aquí lo vemos No me voy a poner A leerlo Por supuesto Podéis parar el vídeo Y eso Ojito Porque aquí está Hablando Vale Nosotros Con Vale Con Victoria Siguiente Ahí lo vemos Muy precioso La verdad Vale Siguiente Ya está Ok Siguiente La realidad Como simulación Genial Siguiente Reuniendo el equipo Cunningham Alan Ryan Aquí está Kiyoshi Takakura El ex miembro De la mafia japonesa Y Victoria Vivo Que es de abstergo A ver Habla francés Inglés Más Obviamente Francés Porque En fin Ah no Es canadiense En serio Pues no lo parecía Pero el apellido Bueno Supongo que sus padres Serán De franceses ¿No? Master en cicatría Doctora de tal 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 Especializada En el sistema neural Bueno Esto ya lo sabemos Que es lo que os contado Yo antes Reclutada por William Miles El padre ¿Vale? De Desmond Por su increíble Experiencia Asignada para la misión Vale Entonces Si Entonces Esto se encuentra Justo después Del Assassin Bueno Justo 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 No Pero Ya Unos meses Después Del Assassin Creed Origins Vale Que hay páginas Que hay páginas Tú Y no lo había visto Vale Ahí lo vemos Vamos a terminar Con esta Y ahí lo vemos Y genial La lanza Vale Voy a ver un momentito Todo otra vez Rápido Vale Por si me había dejado Alguna paginita Que parece que no ¿No? Vale Genial Siguiente ¿Quién es Aletheia? ¿Quién es Aletheia? Los Isu Que ya sabéis Que son los antiguos Los que vinieron antes Son humanoides Y ancestrales Tienen ADN de triple hélice Y seis sentidos Eso es lo más importante Sobre todo El sentido Del tiempo También Así que Mola Mola demasiado Bien Os recomiendo Mira Esto es en el Assassin's Creed 4 En el Black Flag Os recomiendo Muchísimo ¿Vale? Que leáis Todo esto Y que Por supuesto Veáis mis vídeos De Assassin's Creed Que he subido De donde se ven Todos estos vídeos Ya que Tengo casi la saga Completa Me falta un juego Me parece Que sería El Liberation Que muy pronto Lo voy a subir Porque saldrá en HD Juno Era una de las más poderosas Esto es súper importante Además es entre comillas La mala Por así decirlo Hermes Este Bueno No lo conocemos Pero en fin Hemos hablado de ello Un poquito En este vídeo Y aletella Así es como Llamaban a sí misma El trato femenino A una suposición A ver Por aquí Ok Y ok Pues nada Visto todo esto Vistas todas las carpetillas Vamos a ver ahora El correo electrónico Elegir Nuestra próxima misión Bueno Pues ahí lo vemos Trabajo en equipo Genial Genial Vale Ahí vamos Queda ya la mitad Es una trampa Ponía por ahí Tengo ganas de leerlo Tío Todo esto Tengo ganas de leerlo Y Y aquí termina todo Muy bien, pues completadito Siguiente, vamos con Fotos Esto lo quitamos, fotos no hay nada Sonido y web Estamos conectadas Y ahí lo vemos Y ahí lo vemos La confirmación absoluta De que está trabajando Para los asesinos como ya hemos Podido entender por aquí, por los textos Y demás, muy bien Y esto no puede hacer nada, hay papelera No hay nada ahí en la papelera Ok, pues lluvioso, 15 grados Vámonos ahora a esta parte de aquí A ver que tenemos en el ordenador de la mía Ah, no ¿No parece increíble que vayamos a conocer a Heródoto? No, se enrolla como las persianas ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Lo que estoy viendo como Cassandra Encaja con tu investigación Tuve que calibrar el ánimos Para usar lo que tenemos del libro como referencia Ese libro Es una obra perdida de Heródoto Puede decirse que él inventó El concepto de historia escrita Y hay otros personajes Que también encajan Cleón Pericles Yo me uní a los asesinos Para poder conocer el pasado de primera mano Muchos dirían que para hacer justicia O saltar por los tejados Pero La historia también mola He sido una enamorada de la historia Desde que mi abuelo me contaba Historias del suyo en Irlanda Era marino y aventurero Ahora puedo continuar La tradición familiar Me siento afortunada La fortuna te la labras tú ¿Por qué no dejan de repetirme eso? Vale Fijaos Su abuelo de Irlanda Y sus padres Algunos Era francés seguro Es más O sea Si Si Es curioso Vale O sea Su abuelo Su abuelo por parte de madre Imagino Porque si fuera paterno Llevaría Otro Otro apellido Imagino Porque el apellido que tiene la chica esta No, no esta Esta que estamos viendo No la otra La Victoria Tiene un apellido francés No vivo Vive au O sea Es francés Creo yo No nada de irlandés Así que Me imagino que su abuelo Tuvo una hija Obviamente Y la hija se enamoró de un franchute Y bueno Luego se mudará Se fueron A vivir a A Canadá Y en Canadá Pues tuvieron a su hija Victoria Y de Victoria Pues se fue a Abstergo Y Abstergo a los assassins Así que No, 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 no Mierda Mierda ¿Qué era lo otro, tío? ¿Qué era lo otro? Me cago en todo Con lo interesante que era Joder ¿Podemos repetir, por favor? Ojalá ¿Necesitas algo? Sí Vámonos Ya he conocido a Heródoto Pero no sé gran cosa Sobre él Es fantástico Bueno, no es tan importante Pero Sus historias se consideran El libro de texto Más destacado De la Grecia clásica Mucha gente Ha consagrado su carrera A analizar sus palabras Desde otra perspectiva Verlo en su propio mundo Paseando por la polis Y Perdóname Es que Es un poco mi héroe Eres una groupie ¿Puedes? ¡Sí! Vale, perfecto Ahora sí Bueno, te dejo trabajar Si necesitas cualquier cosa Avísame Ok Vale, pues ahí vemos el código De todo el código programado Y demás De la máquina Esta portátil Que es la leche Y bueno Está ya todo hecho Vamos a ver Qué tenemos por aquí Si es que tenemos algo Que sí que tenemos ¡Oh! Un rabbit ¿Boa? ¿Boa? Muy bueno tú Muy bueno Sí señor Estos guiñitos Molan Siempre molan Siempre Siempre molan Vale, pues Ya estaría todo ¿No? Porque aquí Esto ya lo hemos visto Lo de la gafa De Splinter Cell Ya sabéis ¡Epa! Y por aquí hay algo más Me pregunto si los gemelos Fry reconocerían Londres Hoy en día Un tejado es un tejado Un tejado es un tejado Como veis Hace Hace menciones Tienes a los gemelos Ya sabéis De Assassin's Creed Syndicate Porque se ambientaba En la Londres Victoriana Así que bueno Pues sí Sí Estoy lista para volver Con Cassandra Muy bien Yo te cubro las espaldas 33 minutillos que llevamos Gente Te está esperando una nueva misión Visita el tablón más cercano Y completa la misión diaria Para obtener Oricalco Que podrás gastar En la tienda De Sargón De Sargón Únicamente Sincroniza Debes completar Todos los puntos De sincronización Para poder viajar Rápidamente Hasta ellos Pues claro Es importante Fijaos aquí La línea esta Que mola mucho Como si fuese Una especie De viaje A la luz De la Yo que sé De la luna Iba a decir A la velocidad De la luz No sé Mola Como una especie De espacio-tiempo ¿No? Y bueno A ver que ha pasado aquí Mi lanza es más fuerte El culto no tiene nada Que hacer ¡Uh! Vale ¿Tienes fuego Cuando entres? Mejora La lanza Que bien Lanza de leónidas Mejora La lanza de leónidas Mejora La lanza de leónidas En la fragua De Hefesto Ojo De Hefesto De Hefesto Igual Igual me confundí Yo En el otro vídeo Cuando dijeron Hefesto Y me confundí No, 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 no Este es Hefesto No, no No me confundí Con lo que dije En el otro vídeo Hefesto Con fragmento Con fragmento De artefacto Al mejorarla Tu adrenalina Aumentará Bravo Por fin Y desbloquearás Habilidades más potente Genial Obtén fragmento De artefacto Derrotando A los miembros Del culto De Cosmo Consulta El menú De misiones Para saber Cuánto te falta Para desbloquear Más mejoras Creo que las tenemos Todas Creo yo Fijaos Que las mejoras Que hemos desbloqueado Pues No son Esta requiere Nivel 16 Ya Vale Y esta ya La podemos mejorar Gente La mejor O que pasa Eh Eh Haríamos más daño Además Vamos a mejorarla Que cojones Que me mola Y esta en el nivel 16 Oh yeah Si señor Mola Me encanta Me gusta mucho Chochocho Esta no la voy a mejorar Porque el 25% Está bien Y Y me está encantando Este juego Joder Así es tela de tiempo Que no disfrutaba de algo Tanto Como lo estoy disfrutando ahora Vale Tiene fuego Cuando esté Cuando entres Ah vale Cuando entres En una zona Si vale Si Ahora me lo dice Cuando en el capítulo anterior No sabía como Como se pillaba eso En fin Deberíamos poder Pillar otra Y ya Nos largamos Supuestamente Vale Voy a ver Si puedo accionar Esto otra vez Parece que no Habla con Herodoto Bueno pues Hablemos con él Hablemos con él Si señor Vale Y cuanto tenemos De Uh Tenemos una más Como nos dijeron Si señor Eso nos viene fenomenal Naruto se va a alegrar Es obvio que aquí hubo Alguien mucho antes Que nosotros Vale Todo esto está Como codificado Bien Eh A ver Aquí tiene que haber Algo importante Con el tema De los Miembros del culto Y es que tenemos Tenemos Uno Dos Tres Y cuatro Se supone Es lo que tenemos ¿No? De artefactos O algo así O igual me estoy rayando Si yo creo que deberíamos Tener como cuatro O sea que deberíamos Poder Mejorar ya el arma Pero bueno Venga Avancemos Vamos a hablar Hasta con Herodoto Que espero que ahora No haya ningún problema No hayan capturado Cualquier cosa Que lo dudo bastante Pues muy posiblemente Muy posiblemente Amiga O sea Son ¿Qué cojones? El que si sabe De este lugar Es nuestro amigo Deimos Que igual tiene La otra mitad De la lanza Lo cual sería Muy curioso ¿No? Porque LOL El no te a escala A tope ¿No? Venga Hermanito Vas a tener Que contármelo todo Dime ¿Qué te ha sucedido? Estamos flipadas No tengo por qué contarte nada No sé quién eres Yo sí sé quién eres tú Da igual Tenemos cosas más importantes Que discutir Tienes razón Como el truco Que hiciste con el artefacto No sé si lo pretendías Pero me llamó la atención ¿Qué? El artefacto Nos mostró la verdad Somos familia Y ambos salimos De Esparta Con vida Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Un semidios Temido y adorado Por el culto Y por todo el mundo griego Y por qué Obedeces al culto ¿No me estás escuchando? Son ellos quienes me obedecen a mí Venga Cuéntales todo Por favor Busquemos a nuestra madre No me interesan las reuniones Solo quiero saber Qué crees que estás haciendo aquí Hago lo mismo que tu culto Buscar a Mirrina Nuestra madre No les hace falta Los del culto no opinan lo mismo Ella es su próximo objetivo Realmente nuestro padre Sería para matarla Es que eso es lo que van a hacer Aunque si no sabes dónde está Eso es que también te abandonó Qué pena Qué pena, ¿no? Tú lo has visto Que me tiraron también Nos abandonaron Pero hemos sobrevivido Podemos hacer que las cosas Sean como antes Si la encontramos Al culto no le interesan Los sentimentalismos O la familia Solo Tener el control Yo maté a Nicolaos Pero no lo maté Pero a ver, a ver, a ver ¿Cómo que yo maté a Nicolaos? Nicolaos, 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 Nicolaos ¿Nicolaos no era nuestro padre? Nunca encontré a Nicolaos ¿Cómo que nunca encontré? Claro que lo encontré A ver, es que Mira, no me puedes hacer decir Una Que nunca encontré a Nicolaos Que es mentira Y dos Yo maté a Nicolaos Que también es mentira Pero como que El simbolito este Como que le equilibra, ¿no? Como que Ya somos más de confianza O ya nos ve con otros ojos ¿No? Nos ve mejor Y demás Voy a mirar un momento Nicolaos Nicolaos Creo que es nuestro padre Nicolaos Nicolaos Assassin's Creed A ver Se ha escrito Nicolás Joder Con el corrector de mierda Nicolaos Vale, aquí lo tenemos Sí, es nuestro padre Que bueno Es nuestro padre adoptivo ¿Vale? No sanguíneo ¿Por qué coño? Me pone aquí Yo maté a Nicolaos Cuando eso no es así Y nunca encontré a Nicolaos Es que aquí no sé qué hacer Porque esto Miento Por lo tanto Lo puedo cabrear bastante O dos Yo maté a Nicolaos Y cuando sepa la verdad Pues lo cabrearé aún más Si es cierto que van detrás De todos nosotros Diles que no encontrarán A Nicolaos Créeme Lo he estado buscando Si he podido dar contigo El otro vástago perdido De Nicolaos Lo encontraré Y cuando lo haga Deseará haber sido Él quien cayó De esa montaña Me da igual Lo que pienses Encontraré a mi Rina Haz lo correcto Acompáñame ¿Qué? Podríamos encontrarla Juntos Podrías ayudarme ¿Crees que la amistad Es la solución? Tú y yo Correteando Como niños perdidos En busca de su madre Eres muy débil No debilidad No debilidad No abandonaré A toda la familia Solo por resentimiento ¿Responsabilidad? No seas arrogante El culto tiene Tiene un plan Y alguien como tú No podría interrumpirlo ¿No les basta Con matar a tu propia madre? No somos secuestradores Somos políticos Y aquellos que no están Con nosotros Están en contra nuestra Y pagan por ello Como yo Como tú He oído Que piensas ir a Atenas Cuando llegues Dile a Pericles Y a su escoria elitista Que son los siguientes El culto permitió Vivir a Mirrina Y a Nicolaos ¿Por qué matarlos ahora? Porque vives Eres responsable De lo que os está pasando A ti y a ella El culto es poderoso Pero también mortal Como tengo sangre de dioses Creen que tú también Pero ya verán Que están equivocados Vamos a ver Es que hay cosas Que no tienen sentido Primero Nuestro padre Adoptivo No es nuestro padre sanguíneo Por lo tanto Nos da igual Que el que los mate O sea Es absurdo Se supone que iban a ir De vitamina Por nuestro padre De verdad No No por nuestro padre Adoptivo Pero bueno No entiendo yo eso Muy bien En fin Sabes que perseguiré al culto Has visto cuántos somos Y de qué somos capaces Y sigues pensando Que tienes alguna posibilidad Claro Se ve que el valor Es cosa de familia ¿No? Dices que llevamos La misma sangre Bien Veamos de lo que eres capaz Igual me aniquila No sin que te hiera O sea que Veamos de lo que eres capaz Y yo le respondo No sin que te hiera Y nos ponemos a luchar ¿Sigue siendo tu hermano? Bueno pero a ver Vamos a simplemente Practicar ¿No? Luchando ¿Pero por qué? Pero si le he empujado solo Vamos a ver Pero esto es una puta mierda Joder con las decisiones De truño ¿Eso te pasa por...? Y yo Estas cosas no molan Tío del juego Me cago en todo lo que hablen Bueno Vamos a ver El mapa Aquí no da nada Para... Bueno Aquí está esto Viaje rápido Vale Genial Ya está Ya está ¡Uh! Gracias a eso Del viaje rápido Podemos intuir Cuando vayamos a diferentes localizaciones De islas y demás Podemos decir Uy Yo he estado por ejemplo En esta isla Y en esta O en esta isla chiquitita Y en esta isla No hay ninguna Atalaya No hay ningún punto de sincronización Eso significa Que lo más seguro Es que haya Una mierda Estas Una fragua antigua Vale Bueno Nos vamos Y como digo No me gusta Que... No sé tío Que parecía como que... Que como que íbamos a luchar Es que hubiese elegido La segunda opción La de Eres mi hermano Pero claro Creía que Se iba a poner a luchar Entonces Buenas Mira Paso de pie Lo dicho Creía que se iba a poner A luchar Y por lo tanto Pues Pues le iba a decir A ver Si luchas conmigo Te voy a herir Eso está claro Eso es lo que yo Creía que iba a pasar Pero bueno A ver que pasa ¿Era cierta la leyenda? ¿Has sido sobrecogedor? ¿Qué te ha pasado? ¿Y a la lanza? Despacio Herodoto Mi lanza es más fuerte Puedo sentirlo Tenía razón Dentro había una clase de artefacto Me mostró una visión De mí Con mi madre Entonces Esa antigua civilización Es real No tienes la menor idea Del poder que posees Cassandra Condensado en la lanza de Leónidas Hay algo más Deimos me siguió El culto se ha puesto en marcha Me lo ha confirmado Nos quieren a nosotros A mi familia A Pericles ¿Por qué decírtelo? Salvo que sea una trampa Porque se preocupa un poco Tenemos que ir a Atenas Para avisar a Pericles Y tenemos que encontrar A mi madre Antes que ellos Entonces Pongamos rumbo al Nyx Encontraremos a Pericles Allí Bien Una cosa importante Antes de que empiecen a hablar Es que Uno La lanza de De Leónidas Esta lanza Que como veis Esta partida Aquí ya el juego Es que me cago en todo Es que el juego Nos está spoileando O sea Tal cual Vale Esparta Atenas Amigos Tal cual Tal cual Si hubiésemos elegido Al otro personaje Igual hubiésemos sido También espartanos Contra Atenas No lo sé No Yo creo que sería Atenas también Contra espartanos Solamente que esto Estaría invertido Pero bueno Como veis Cada uno tendrá La otra parte de la lanza Como es lógico Pero el poder de la lanza Completa Se supone que puede cambiar El pasado Lo cual es muy loco Vale Y lo cual pues puede tener sentido Que estemos viendo Todo lo que pasó Simplemente Así que En eso Pues no No le veo que no tenga sentido En el Assassin's Creed Se lo veo bien Algo más Algo más Algo más Que se me olvida Lo de el tío este El tío este Pues parece que Es que no A ver Nos ha querido avisar Simplemente ¿No? Por otra parte Si tanto dice Que quiere Si que nos quiere matar ¿Por qué no nos mata él? ¿No? Es la gran pregunta Porque sería lo lógico Que nos matara Pero bueno En fin Tiene mucha curiosidad Eso está claro Y también Pues No sé El saber que no está solo También puede ser algo Positivo En fin Subimos de nivel Vale Tenemos que irnos A Atenas Ahora ya sí que sí A Atenas Que está En esta parte De aquí ¿No? Esto no es Esto no es Atenas Sí, ¿no? O sea Atenas es este sitio Ática O sea Atenas es ese Míralo Aquí está Territorio de Atenas ¿Lo ves? O sea Es que me lo sé Vale Pues deberíamos irnos A esta parte Misión Bienvenidos A Atena A Atena No seguir No seguir Seguir Lógicamente Ahí está Y para allá que vamos Estamos muy cerquita Así que venga Gracias al Rome Dos Total War Bueno Al Rome A los Total War Más bien Sé dónde está Atenas Sé Bueno Por parte Del mapa Ay Perdón Que es con el espacio Ay señor Bueno Creo que lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Esta historia Ha sido Hemos avanzado Entre comillas Poco Pero en cuanto a nivel De historia Bastante ¿No? Así que No sé A mí el juego Me está encantando Como digo Me está pareciendo Una maravilla Espero que os Mole también A vosotros Vamos a pillar Un poquito Eso de ahí Y continuamos Lo dicho Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo Y hasta más ver Adiós